Y gracias a nuestros invitados por participar, presentar en esta pregunta sobre acerca de la libertad. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a funcionar de la siguiente manera. Primero va a presentar al Dr. Raúl, luego al Dr. Carlos y terminamos con el Dr. Carlos Fereda. ¿Me permite? Carlos 1, Carlos 2. Subo a llamarlos Carlos C y Carlos P. Carlos C y Carlos P para evitar confusiones. Me permite presentar a Raúl Alba. Hola, Raúl es licenciado en Biología, maestro en Biología Experimental y doctor en Ciencias Biofísicas y Químicas de la Universidad Autónoma de México. Metropolitana. Metropolitana, perdón. Sus áreas de investigación son la biofísico-química teórica, la sustentabilidad y el pensamiento crítico y la educación informática en las ciencias. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, así como la Comunidad de Salud, Internet 2 México, de la Internet Society y del Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias. Es profesor de tiempo completo de la UAM y imparte asignaturas de fisico-química, biofísica y pensamiento crítico. Le recuerdo a Raúl que consta con 15 minutos y... Bueno, entonces comencemos. Buenos días, quiero agradecer a la Fundación Jómez la invitación a esta interesante y ecléctica mesa de discusión sobre la libertad en el contexto actual. Yo voy a abordar el tema desde la perspectiva y la visión que da sobre la libertad las ciencias naturales como las conocemos hoy en día. Y quiero comenzar con una frase que fue la que puse a modo de título de esta participación de mi parte, del Dr. Linus Pauling, Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz. I don't believe in censorship, I believe in freedom of publication. Bien, la libertad ha sido un elemento esencial en la historia del desarrollo científico. Simplemente Galileo reclamaba libertad de pensamiento, incluso siendo un jerviente católico. Él no concebía que el mismo Dios impusiera límites a la libertad, dado que nos había dado desde ese punto de vista la razón y el intelecto. Y de hecho usó esa libertad para aportar ese conocimiento que hoy en día conocemos. Sin embargo, la misma fe católica o quienes administraban la fe católica en ese momento lo condenaron a arresto domiciliario por vida. Ya no fueron muchos años, vivió ocho años nada más después del 1634, en su villa en Florencia por declararlo culpable de herejía. Al oponerse, no oponerse, al publicar que sus hallazgos contradecían la visión que sustentaba la iglesia católica. Esta libertad para la creación de conocimientos desde el punto de vista de la ciencia no es nuevo. Tiene antecedentes en la historia antigua, en la cultura abriega. Ay, perdón. Voy a colgar, si se me están hablando, no sé de dónde. Ya, no. No esperaba yo ya más. No sé quién era. Pero hay libertad de comunicación telefónica. Esta es una imagen que fue muy popular en un tiempo de una reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría, que fue el centro de generación y conocimiento y acumulación del conocimiento en la época clásica, hasta el 415, en el año en el cual Hipatia, que era la que podría llamar directora de la Biblioteca de Alejandría, terminó su vida junto con la misma vida de la Biblioteca como centro cultural, víctima de la imposición por parte de Cirilo de Alejandría, obispo, y después canonizado por sus heroicos actos en la supresión de la libertad de pensamiento. Afortunadamente, no todo lo que se acumulaba en la Biblioteca fue destruido. Algo permaneció, un puñado tal vez, de lo que acumulaba la Biblioteca. Como este fragmento de una obra de Aristarco, en la que estudia con la geometría las proporciones de los tamaños que él calculaba del sol, la luna y la tierra. Eso poco que quedó de conocimiento, permitió que algo de lo que se rescató fuera cultivado en otros grupos humanos, en otras sociedades humanas. Curiosamente, en la comunidad árabe, de fe islámica, y es por eso que dos tercios de las estrellas que tienen nombre, tienen nombres árabes. Actualmente los astrónomos ya no nombran a las estrellas que descubren. Bueno, sí les nombran, pero con números y letras. Ya no son nombres alfanuméricos, diríamos. Pero si ustedes ven en una noche clara, que en la ciudad de México ya son pocas, una de las estrellas más brillantes que se puede ver en la constelación del cisne, de hecho la estrella más brillante de la constelación del cisne, se llama Deneb, que quiere decir el rabo del cisne en árabe. Altair es otra estrella que también tiene nombre árabe, aunque los nombres de las constelaciones provienen de la cultura griega, previamente, y persa. Así, por ejemplo, todos hemos padecido las obras creadas por este fundador del álgebra. Aquí alguna reproducción de sus manuscritos, donde describe el cuadrado. Si no lo entienden aquí es en inglés, y si no lo entienden mejor no seguimos contando. Sin embargo, la cultura árabe fue la que rescató lo que quedó de Alejandría, lo difundió, lo acrecentó y lo distribuyó por el mundo, hasta que llegó uno de esos líderes intelectuales, o pseudo-intelectuales, el imán Amid al-Ghazali, que fue quien con esa frase acabó con la cultura árabe, con la generación de conocimiento por parte de la cultura islámica, y los llevó, así como la destrucción de Alejandría, llevó a la cultura occidental a mil años de oscurantismo, desde el 1100 aproximadamente, el año 1100, pues las sociedades islámicas viven su propia edad oscura del conocimiento, dada la libertad limitada, o la falta de libertad, incluso para acceder a la educación básica, mínima, en el caso de las mujeres. Los extremistas islámicos prohíben la educación de las mujeres. Entonces, estas son formas en las cuales diferentes culturas han suprimido la libertad en grupos humanos. Así como la cultura árabe rescató algo de lo que quedó de Alejandría, pues otras reminiscencias fueron afortunadamente rescatadas, y, por ejemplo, la visión del modelo geocéntrico, que de hecho fue por el que condenaron a Galileo, que pudo ser evolucionado por Copérnico durante el Renacimiento Europeo. En el Renacimiento Europeo se rescata lo que a su vez había rescatado la cultura islámica. Y llegamos a la altura, a la visión que hoy en día conocemos, y hemos verificado ya experimentalmente con las ondas espaciales, de la, al menos el sistema centrado en el Sol. Una frase de Faraday, dicha a la Reina Victoria, que siendo la líder del Reino Unido, daba libertad y promovía libertad de pensamiento, obviamente para el uso de la corona británica, para el uso de la armada británica que reinaba en los mares en esos tiempos, porque el conocimiento, la libertad de generar conocimiento, y el conocimiento permite brindar herramientas para hacer cosas, incluso para tener poder. Esa libertad incluso debe ser tan grande que permita continuar con hallazgos por accidente, como el teflón fue un accidente en los laboratorios de Dupont, no dejaron, ninguno de los químicos dijo, voy a inventar una sustancia que sea, que permita coser huevos sin que se pegue en la sartén. No, estaban haciendo un experimento con materiales, con algunos compuestos químicos, y accidentalmente llegaban a un polvo blanco que no sabían ni qué era, lo estudiaron, vieron qué propiedades tenía, eso fue en la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y después se dieron cuenta que era tan útil, que el primer uso que se le dio fue precisamente en el proyecto Manhattan para poder recubrir con eso los recipientes donde se estaban produciendo los materiales reactivos. Otro accidente, gracias a la libertad de pensamiento, es la penicilina. Entonces, es indispensable la libertad de pensamiento para poder generar conocimiento que puede ser útil a la humanidad. ¿Qué tan útil? El descubrimiento de los antibióticos y brevemente de los bacterios estáticos ha permitido que, esta es una curva, una gráfica muy generalizada, podríamos extrapolarla del lado izquierdo hasta los orígenes de la humanidad, o al menos hasta los orígenes de las civilizaciones, por ejemplo allá en Mesopotamia, y lo que más podía aspirar a un humano era vivir aproximadamente entre 25 y 30 años. Es decir, ya algunos de los que estamos aquí ya seríamos fiambre. Y sin embargo, en poco más de un siglo hemos doblado o más que doblado esa expectativa de vida gracias a la libertad de pensamiento, a la libertad de tener accidentes en la generación de conocimiento. Los límites responden a la naturaleza. Los límites esos sí son insalvables. Los límites humanos los podemos vencer. Hay límites incluso a la ignorancia, aunque algunos abusen de esa libertad, de ignorancia. Y de eso depende nuestro futuro, el tener acceso a esta información, a este conocimiento. Por ejemplo, es poco conocido, ha sido poco difundido el hecho de que los hidrocarburos están agotándose y no hay más. Y está en algunos países limitada la generación de nuevas tecnologías por intereses económicos, políticos. Y no solamente es que no vamos a tener gasolina para los autos, el problema es que los pocos combustibles que aún quedan los estamos quemando y no solamente está cambiando la temperatura ambiente del planeta, sino que se están acidificando los océanos, lo que amenaza la base de la pirámide alimenticia en la Tierra. La marea alta provocada por la atracción de la Luna provocó que el agua de los ríos de Tabasco no pudiera desembocar al mar, termina la frase. Necesitamos libertad de información y no que se nos manipule. Y existe acceso a esa información. Estas son las gráficas reales de las mareas en ese periodo de octubre de 2007 generadas por el Centro de Investigación de Ensenada. Nunca las deón a conocer, lo que refuta el argumento que se presentó por parte del gobierno. Necesitamos libertad de información. Ahora, hay ocasiones en las que la libertad de información, la libertad de conocimiento es limitada por los gobiernos. Aquí a la izquierda, Linus Pauling, el de la frase que presenté al principio, a la derecha, Edward Teller. Los dos trabajaban en el proyecto Manhattan. Y mientras Teller promovía la construcción de las armas nucleares, Pauling denunciaba el peligro que representan. Esa denuncia que hizo del peligro que representan las armas nucleares le valió que el gobierno americano retirara su pasaporte, por lo cual no pudo viajar a Inglaterra para conocer los datos que tenían los investigadores británicos sobre la estructura del ADN. Y por falta de esos datos, él publicó en 1953 un modelo de triple hélice de ADN. Ustedes ya conocen hasta en la televisión los modelos de ADN y son dobles hélices. Entonces, la falta de libertad de conocimiento, la falta de libertad de viajar, limita la generación de conocimiento científico preciso. Y ese mismo gobierno, años después, ya no eran republicanos, eran demócratas. John Kennedy era un presidente demócrata, no, del Partido Demócrata, además demócrata realmente, en mucho, no tanto en otras cosas. Después de que Pauling, una mañana frente a la Casa Blanca, protestó directamente contra Kennedy por la construcción de armas nucleares, en la noche asistió a una cena que se dio a los premios Nobel americanos, en la que el mismo Kennedy le insistió que siguiera manifestando sus opiniones. En su protesta contra las cadenas nucleares, se dio a un visitante de Brown Zero, Nevada, lugar donde se ha ensayado con estas armas. Él y su esposa Annie fueron arrestados allí en 1986. El científico que trabajaba para la NASA, conocido popularmente como uno de los principales, sino que es el principal divulgador de la ciencia en la última universidad del siglo XX. Su ejemplo ha sido seguido por otros investigadores de la NASA, como el director del Centro de Estudios Atmosféricos de la NASA, el doctor Hansen, el cual también ha sido arrestado por protestar contra la explotación de hidrocarburos en los Estados Unidos. Esta es una imagen de su arresto el año pasado, en agosto, frente a la Casa Blanca. Se requiere libertad para pensar críticamente, pero eso hay que demandarlo, hay que exigirlo. Y la libertad de pensamiento con base en la ciencia permite a la gente poder saber para poder hacer. Y no se trata de que sean todos científicos, se trata de aprender a usar esa forma de pensar libre, crítica de la ciencia, como propone Richard Dawkins, el cual a su vez también ha sido atacado por grupos religiosos. Y es esta una visión de la libertad, como es necesaria para la generación de conocimiento, y a su vez ese conocer nos da más herramientas, más armas para poder seguir exigiendo más libertad. Gracias. Gracias. Gracias.